En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la caridad y la fe de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santa Margarita de Escocia y Santa Gertrudes Virgen. Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de Eneida Maribel Castro, Ana Segarra, por todos los difuntos de la familia Contreras Zambrano. Pedimos también por la salud y fortaleza de Luis Bet Carolina Ramírez y Carlos Monsalve. Y en acción de gracias a Dios por la vida de Astrid Carolina Melano Durán. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, momento oportuno para que inclinemos nuestra cabeza, cerremos nuestros ojos y pidamos perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestras culpas. Pedimos perdón a Dios por aquellas veces en que hemos dicho mentiras, por aquellas veces en que hemos dicho malas palabras, por aquellas veces en que hemos dejado de hacer una obra buena, tal vez por flojera, por pereza o porque no quisimos. Y arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. 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 Oremos. Señor Dios nuestro, que hiciste de Santa Margarita de Escocia un modelo admirable de caridad para con los pobres, concédenos por su intercesión, que siguiendo su ejemplo, seamos nosotros fiel reflejo de tu bondad entre los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención la palabra de Dios. Comienzo del libro del Apocalipsis. Esta es la revelación que Dios ha entregado a Jesucristo, para que muestre a sus siervos lo que tiene que suceder pronto. Dios la señal enviando su ángel a su siervo Juan. Este, narrando lo que ha visto, se hace testigo de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de esta profecía. Y tienen presente lo que en ella está escrito, porque el plazo está cerca. Juan, a las siete iglesias de Asia. Gracia y paz a vosotros, de parte del que es, y era, y viene, y de parte de los siete espíritus que están ante su trono. Oye una voz que decía desde el cielo, al ángel de la iglesia de Éfeso escribe así. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, y anda entre los siete candelabros de oro. Conozco tu manera de obrar, tu fatiga y tu aguante. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos embusteros. Eres tenaz, has sufrido por mí, y no te has rendido ante la fatiga. Pero tengo contra tuya, que has abandonado el amor primero. Recuerda de dónde has caído. Conviértete y vuelve a proceder como antes. Palabra de Dios. Dígala, vamos, Señor. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la sequía. Da su fruto en sazón, y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende, tiene un buen fin. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege al camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. Aleluya. 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 Dichoso el que teme al Señor, y ama de corazón sus mandatos. Aleluya. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello. Y le explicaron, Pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿Qué quieres que haga por ti? Él dijo, Señor, que vea otra vez. Jesús le contestó, Recobra la vista. Tu fe te ha curado. Enseguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios. Y todo el pueblo al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy lunes de la triquésima tercera semana del tiempo ordinario, día en que celebramos también la memoria de Santa Margarita de Escocia y Santa Gertrudis. La lectura que hemos escuchado en la primera lectura, el comienzo del libro del Apocalipsis, allí vemos cómo Juan nos transmite que debemos ser testigos de la palabra de Dios que hemos escuchado y a su vez también debemos dar testimonio de Jesús, de Cristo, Cristo glorificado. Y todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ser testimonios, a dar a través de nuestras vidas un mensaje de la palabra de Dios a los demás, que nosotros podamos reflejar el rostro de Cristo, el rostro misericordioso del Padre. Y el Salmo que hemos escuchado, el Salmo 1, allí podemos encontrar reflejado cómo el salmista hace una gran diferencia o hace una comparación entre el camino del mal y el camino del bien. El camino del bien que va acompañado por la rectitud, lo justo, y el camino del mal, el del impío que siempre acaba mal. Y podemos encontrar también reflejado en el Evangelio de hoy, el evangelista Lucas, este relato donde encontramos varios puntos resaltantes. Nos conseguimos con un ciego, el ciego de Jericó, Jesús iba pasando por el camino, pero este ciego que escuchaba el murmullo de la gente, que escuchaba pasar a la gente por allí en el camino, se alarmó, se alertó, escuchó mucho ruido, ¿qué está pasando? Y le pregunta a la gente que iba pasando por allí, ¿qué sucede? A lo que uno de ellos le dice, está pasando Jesús Nazareno. y el ciego sin lugar a duda hace una exclamación, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Al escuchar esto, Jesús se voltea, se acerca a él, ¿qué quieres que haga por ti? Y encontramos después esa sanación, el ciego que queda curado por medio de esa fe. Cuatro puntos resaltantes, el ciego de Jerico, no podemos hablar solamente de una ceguera física, no, podemos también hablar de una ceguera espiritual, a veces nosotros estamos ciegos espiritualmente, no queremos interiorizar nuestra fe que hemos recibido a través del bautismo, no podemos internalizar ver la realidad de la vida porque andamos ciegos y así como el ciego que estaba en Jerico, nosotros también nos encontramos en el camino el ciego que está en el camino, ese camino de la vida que está lleno de caídas pero también de levantadas, ese camino de la vida que está lleno también de alegrías pero también tiene tristezas, ese camino de la vida que en algunos momentos ha tenido éxito pero también ha tenido fracasos, nosotros también nos encontramos en ese camino, en el camino de la vida porque muchas veces andamos también ciegos, tenemos una ceguera espiritual, uno, muchas veces estamos ciegos, dos, nos encontramos en el camino y muchas veces hemos escuchado hablar de Jesús, muchas veces hemos escuchado la predicación de Jesús a través de su palabra y no nos alertamos, debemos tomar la actitud que tuvo este ciego que sería el tercer punto, hace una pregunta, Jesús a nosotros también nos puede preguntar Pedro, Juan, María, Josefa, Carla, ¿cómo nos llamemos? ¿Qué quieres que haga por ti? Y nosotros también podemos preguntarle a Jesús y decirle Jesús hijo de David ten compasión de mí ayúdame estoy pasando por momentos de dificultad estoy pasando por momentos de tristeza necesito de ti y en estos días me llamaba mucho la atención una frase que encontré por allí decía diciéndole a Jesús ámame Señor no porque lo merezca sino porque lo necesito necesitamos de Dios necesitamos de ese Jesús nazareno que va pasando por el camino que lo encontramos en un pobre que lo encontramos en un enfermo que lo encontramos en un hermano pero a veces como estamos ciegos no lo vemos lo dejamos pasar de largo y tenemos la cuarta idea el cuarto punto importante después de que este ciego se hallaba en el camino que exclama Jesús ten compasión de mí y Jesús le pregunta ¿qué quieres que haga por ti? está nuestra respuesta Señor que vuelva a ver otra vez y Jesús nos va a contestar tu fe te ha curado pidamos pues a Dios nuestro Padre que nos bendiga que nos acompañe que cada día nos permita acrecentar nuestra fe alimentarla con la palabra con la Eucaristía a través de la reflexión de la oración que esa fe que hemos recibido por medio del bautismo que la hemos recibido en semilla que podamos nosotros hacerla crecer fructificar a través de nuestro testimonio a través de la escucha de la palabra de Dios a través de mi oración y podemos también nosotros como este ciego que está en el camino que exclama Jesús poder sanar poder curarnos así como sea nuestra fe gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo presentamos a Dios nuestras peticiones por intercesión de Santa Margarita y Santa Gertrudis pedimos por el Papa Francisco por nuestro obispo Mario nuestro obispo auxiliar electo Juan Alberto por todos y cada uno de los sacerdotes que nos hallamos en el camino de la vida para que podamos nosotros también ser testimonio de la palabra que hemos escuchado y transmitir también esa mirada ese rostro de Cristo misericordioso roguemos al Señor pedimos por la salud de todas las personas que están enfermas por todas aquellas personas que están en los hospitales que están en un ancianato que están postrados en una cama para que tu Señor pase sanando cada una de sus enfermedades pasa salviando todas y cada una de sus dolencias roguemos al Señor pedimos también por la salud y fortaleza de Luis y de Carlos roguemos al Señor por el eterno descanso de todos nuestros familiares amigos y conocidos difuntos para que el Dios Todopoderoso le conceda el descanso eterno roguemos al Señor en acción de gracias al Dios de la vida por un año más de vida de Astrid Carolina roguemos al Señor todos y cada uno de nosotros también tenemos una intención en lo profundo de nuestro corazón en este momento de silencio coloquemosla en las manos de Dios roguemos al Señor escucha padre de bondad estas peticiones que colocamos en tus manos atiende y escucha aquellas que han quedado en los más profundos de nuestros corazones y que sólo tú conoces por Jesucristo nuestro Señor te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor por este pan que nos diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor el vino tú tú nos lo diste fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor bendito bendito seas Señor el vino tú nos lo dices fruto de la tierra y del trabajo de los hombres te presentamos el vino y el pan bendito seas por siempre Señor oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso para nuestro bien el de toda su santa iglesia recibe Señor los dones de tu pueblo y concédenos que al recordar las maravillas que el amor de tu hijo realizó con nosotros nos reafirmemos a ejemplo de los santos en el amor a ti y al prójimo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo porque tú eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre y vives para siempre luz sobre toda luz porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida hiciste todas las cosas para colmar las de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria por eso innumerables ángeles en tu presencia contemplando la gloria de tu rostro te sirven siempre y te glorifican sin cesar y con ellos también nosotros llenos de alegría y por nuestra voz la demás criaturas aclamamos tu nombre cantando santo 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 es el señor dios del universo llenos llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana osana en el cielo bendito el que viene en nombre del señor osana en el cielo Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti, tu Creador, dominara todo lo creado. Y cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca. Reiteraste además tu alianza a los hombres. Por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación. Y tanto amaste al mundo, Padre Santo, que al cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como Salvador a tu único Hijo, el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo. Nació de María la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Anunció la salvación a los pobres, la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo. Para cumplir tus designios, Él mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida. Y porque no vivamos ya para nosotros mismos, sino para Él, que por nosotros murió y resucitó, envió, Padre, al Espíritu Santo, como primicia para los creyentes, a fin de santificar todas las cosas, llevando a plenitud su obra en el mundo. Por eso, Padre, te rogamos que este mismo Espíritu santifiques estas ofrendas, para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna. Porque Él mismo, llegada la hora en que había de ser glorificado por ti, Padre Santo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba con sus discípulos, tomó pan, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vida y dio gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de nuestra redención, recordamos la muerte de Cristo y su descenso al lugar de los muertos. Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos su cuerpo y su sangre, sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo. Dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz, que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo, seamos en Cristo, víctima viva para la avanza de tu gloria. Y ahora, Señor, acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio, de tu servidor el Papa Francisco, de nuestro Obispo Mario, del orden episcopal, de los presbíteros y diáconos, de los oferentes y de los aquí reunidos, de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón. Acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo, Eneida Maribel, Ana Segarra y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Padre de bondad, que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu reino, con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, con los apóstoles y los santos, Santa Margarita de Escocia, Santa Gertrudis. Y allí, junto con toda la creación, libre ya del pecado y de la muerte, te glorifiquemos por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre es Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor Jesucristo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy el hombre que entres en mi casa, pero en una palabra tuya, bastará para estar. El cuerpo y la sangre de Cristo, custodi guarden nuestras manos, para la vida eterna. Amén. 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 Gracias. Gracias. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Limpio como el cristal dulce, como un ángel, un corazón que sea como el tuyo, Señor. Grande, para amar fuerte, para luchar un corazón que sea como el tuyo, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Dame un nuevo corazón, Señor. Un corazón para alabarte, un corazón para servirte. Yo quiero un nuevo corazón, Señor. Oremos. Oremos. Puedes a seguir los ejemplos de Santa Margarita y Santa Gertrudis, que te rendió culto con devoción constante y se entregó a tu pueblo en un continuo servicio del amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Elevamos nuestra plegaria al Santo Cristo de la Grita. Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu, acudimos ante ti, oh Santo Cristo, de la Grita. Lo hacemos con la confianza de discípulos que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte. Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba. No negamos que nos asusta y nos cree angustia. Sentimos la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y franquilidad humana. Pero a la vez, sentimos la fortaleza que nos viene de tu gracia y protección auténtica, llena de amor. Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti. Nos conseguimos con tu rostro sereno, el cual nos transmite seguridad. Pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre de salvarnos y hacernos sus hijos. Tus labios entreabiertos sabemos que siguen orando al Padre por nosotros, sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria. Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz, con los cuales nos sostienes, para no ser vencidos por la tentación y la prueba. Y a la vez, para abrazarnos amorosamente y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad. Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón. Y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro nuestra salud espiritual y corporal. Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad y así quitar el pecado del mundo. Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos, y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria. Queremos seguir siendo también caminantes contigo para continuar hablando de ti con nuestras palabras, acciones y testimonios de caridad. Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones, y sabemos que nos escuchas. Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo, custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos. No nos desampares en este tiempo difícil. Como los discípulos de Maús te decimos, quédate con nosotros en este anochecer, que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza. Por tu sangre redentora, mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre, y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador, haz que pronto seamos liberados de la pandemia que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo. Cuenta con nosotros. Y nos encomendamos también a la intercesión de la Santísima Verde María, por todas aquellas personas que han sufrido los embates de la lluvia. Todas aquellas familias que han quedado damnificadas, por todas aquellas personas también que han pedido de nuestra oración. Y a la Santísima Virgen le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. A dar testimonio con nuestras vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Adiós. 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 Gracias.